Un abrazo inmenso de paz para ti querido orante de este momento de oración, de este momento de encuentro con el Dios de la vida de cara al rostro de Dios. Dios, haz la pausa en toda tu actividad y serénate, siéntate allá en casa y disponte para este momento de oración. Entrego y coloco mi saludo de manera especial a los enfermos, a los que postrados en cama, tal vez allá en una clínica hospital tienes la oportunidad de estar con nuestro canal. Por ti oro, a ti te entrego la oración, el consuelo y la esperanza para asumir la realidad de tu enfermedad. Si hay alguien con depresión, con soledad, con angustias, con medos, si hay alguien con con la vida, vuelta un absurdo, una complejidad de la cual no ves salidas. Fuerza en la oración, insiste, busca de Dios y en él hallarás posibilidades de mirar tu vida de otra manera. ¿Cómo definir de una manera sencilla la sabiduría divina? ¿Cómo darnos cuenta cómo poder diferenciar entre el conocimiento humano, entre la sagacidad, la capacidad que tiene el ser humano de poner en su mente tantos procesos que define, que organiza, que administra, que orienta con lo que es la sabiduría divina? La sabiduría que viene de Dios no es igual al conocimiento ejecutado por la lógica humana. Por lo general, la lógica humana se centra en acumular datos, conocimientos, precisiones, conceptos. Todo lo contrario, alguien que es sabio, no solamente sabe orientar, sino que sabe vivir. La sabiduría que nos viene de Dios nos da una capacidad para hablar, para actuar, reflejando un carácter profético, testimonial en medio de las circunstancias de la vida. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios serémos. Una persona sin vida espiritual es un líder, pero para los procesos históricos históricos y terrenales, una persona con experiencia de Dios trasciende, supera, va más allá de lo que es un mero movimiento terrenal y pasajero. Tomemos algunas expresiones muy bellas, muy profundas y muy comprensibles de lo que es la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de Dios. Fíjate cómo la mejor manera de nosotros adquirir la sabiduría es siendo amigos de Dios. nadie que viva simplemente para su propio capricho o para su propio instinto puede profundizar más allá de lo que su conducta, de lo que su parecer, de lo que su conocimiento le garantiza. Nos dice que una manera de comprender la sabiduría de Dios en nosotros es que la sabiduría posee un espíritu inteligente, esto es, inmersa en la sabiduría divina hay una inteligencia tal que sabes orientar, trabajar y vivir de tal manera que ya no es simplemente bajo lo mecánico o bajo lo cíclico, tú vives pues porque todo tu sistema y todos tus sentidos así lo garantizan, no, tú vives más alto con mayor sentido, con mayor razón, pero que también el espíritu posee un espíritu único, múltiple, sutil y ágil, santo, esto es, orientamos la vida en el plan de Dios único porque no somos marionetas movidas y sacudidas por otros, tenemos una autonomía, una identidad, una misión clara y concreta, múltiple, porque no nos encierra en esquemas, no nos cuadricula en el accionar, en el dinamismo existencial, somos un mar de posibilidades, ágil, no nos deja impávidos, anestesiados, como adormecidos e idiotizados en el vaivén del tiempo, la sabiduría posee un espíritu ágil, armonioso, si me permiten la expresión evolutivo, esto es transforma, renueva, hace que la vida sea vista con un potencial renovador, pero fíjate otros conceptos tan bellos que nos entrega este texto sagrado en el capítulo 8 de lo que significa tener en nuestra vida, en esta existencia, la sabiduría divina, mira esto, es un espíritu penetrante, inmaculado, diáfano, invulnerable, penetrante ¿por qué? porque no solamente somos una realidad corporal, somos espíritu, profundidad, abismo y hasta allí nos perfora, hasta allí entra este espíritu de Dios inmaculado, esto es, es un espíritu limpio que no nos va a hacer daño, no es el espíritu del mundo, del mal, de la tristeza, no es el espíritu de la maldad, de la maledicencia, inmaculado, esto es, sin mancha, sin desgracia, sin maldad alguna, invulnerable, esto es, que es perfecto, sin mal, sin afectación alguna, es un espíritu perfecto en sí mismo, pero quiero que vayamos a algo más, más lindo todavía, mira lo que hace el espíritu de la sabiduría en nosotros, en él no hay maldad alguna, nos dice el texto sagrado, es amante del bien, benéfico, amigo de los hombres, firme, seguro, sin inquietudes, que expresión tan linda es esta, es amigo del bien, esto es, nos quiere conducir para que hagamos el bien, el espíritu de Dios no tiene ningún interés de dañar, de dividir, de enemistar, pero es seguro, lo penetra todo, lo puede todo, y esta expresión es demasiado preciosa amigos, miren esto, es irradiación de la luz eterna, claro, pues es que viene de Dios, y si nosotros pedimos y llegamos a poseer la sabiduría divina, nosotros somos prolongación de esa luz eterna, y esa luz no es otra que Dios mismo, Dios transparentándose dentro de nosotros, y define de esta manera también, es un espejo limpio de la manera como Dios se refleja en nosotros, ella la sabiduría, cuando alcanzamos esta sabiduría se nos dice ella es más limpia y más pura que el sol, es comparada con la misma luz del día, tú en el día sabes para dónde vas, qué hay que hacer y lo haces con una seguridad tal, así es la sabiduría, nos da seguridad y nos señala por dónde hay que caminar, por dónde hay que vivir, y fíjate en esto, el que posee la sabiduría tiene luz propia, porque la sabiduría no es dominada por el mal, la sabiduría es poseída por el mismo Dios, sabes que mi querido fiel televidente de esta hora nos queda un compromiso grande a mí el primero pedir a Dios que nos regale la sabiduría la sabiduría necesaria para que no nos enredemos la vida para que no la volvamos una carga un peso una desdicha para que la vida sea verdaderamente una forma extraordinaria de pasar por este mundo dame a beber señor de la fuente de la sabiduría divina para que entienda cual es tu voluntad en mi vida amén plegaria de la noche señor jesús ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron aquí ante tu presencia mi alma se eleva hasta ti para decirte creo en ti espero en ti te amo con todas las fuerzas de mi ser deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás si los nervios me traicionaron si los impulsos egoístas me dominaron si di entrada al rencor o a la tristeza perdón señor ten piedad de mi si he sido infiel si pronuncié palabras vanas si me dejé llevar por la impaciencia si fui espina para alguien perdón señor ten piedad de mi no quiero en esta noche entregarme el sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce misericordia eternamente gratuita señor te doy gracias maestro bueno porque me has porque has sido fiel durante todo este día te doy gracias porque invisible cariñoso y cercano me has cuidado como una madre a lo largo de estas horas señor a mi alrededor ya todo es silencio y calma envía el ángel de la paz sobre mi vida relaja mis nervios sosiega mi espíritu suelta mis tensiones inunda mi ser de silencio y serenidad vela sobre mi maestro fiel mientras me entrego confiado al sueño como un niño que duerme feliz en brazos de su madre en tu nombre señor descansaré tranquilo amén a tan grande sacramento adoremos con fervor y a jesús aquí presente renovemos nuestro amor acudamos todos juntos al encuentro del señor gloria al padre monipotente y a su hijo el redentor y a de ambos procedentes el espíritu de amor tributemos igualmente alabanza gloria y honor amén de amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.